La ola de violencia que prevalece en Salamanca generó terror este fin de semana, y es que se registraron cuatro hechos dolosos, todos ellos de manera casi simultánea. Los primeros dos acontecimientos se presentaron el sábado 30 de abril, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió una llamada en la que se reportaba que en la carretera que conduce de la comunidad Los Prietos a Loma de San Antonio, se encontraba una bolsa de plástico negra y en la que presuntamente contenía los restos desmembrados de una persona, además de que había partes del cuerpo esparcidos por el lugar. Luego de arribar las autoridades y de constatar el hecho, acordonaron la zona y realizaron los trabajos correspondientes. Posteriormente, en la carretera Salamanca-Irapuato, a la altura de la planta Mazda, se ubicó el cuerpo de otra persona del sexo masculino tendido sobre la cinta asfáldica, y el cual de manera extraoficial presentaba impactos de bala en la cabeza y antebrazos. Hasta el momento, el mes de abril cerraba con 12 hechos de alto impacto. Sin embargo, para el día domingo 1 de mayo, alrededor de las 19.30 horas, en la colonia Bellavista, específicamente en la calle Poza Rica, casi esquina Conevano, se reportó a un hombre tirado sobre la banqueta y quien presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. En el lugar, fueron acopiados elementos balísticos para su análisis, mientras el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde le practican los estudios que corresponden para establecer su causa de muerte e identidad legal. Inmediatamente, en la comunidad Zapote de Palomas, se registró otro suceso de alto impacto en donde un hombre identificado como José Luis N. fue baleado por sujetos desconocidos que, a decir de testigos, abordaron al hoyo exiso y, sin mediar palabra, le dispararon arrebatándole la vida de casi manera instantánea. Los 186 homicidios cometidos en Salamanca durante 2021 representan una disminución de alrededor del 40% en comparación con el 2020, que registró un total de 431 homicidios y, en lo que va de enero a los primeros días de mayo de este 2022, se contabilizan 59 hechos dolosos. MEGANOTICIAS 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 MEGANOTICIAS